La lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Medafé junto al monte de los coligos Jesús mandó a los discípulos diciendo Vaya para la aldea del frente Encontrarán encendida un cubrito atado con su punido Desacto y traigo Si alguien le dice algo, contécele que el Señor lo necesita Y lo devolverá pronto Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta Decí a la ley a la lección Mira a tu Rey Que viene a ti Tu vilde Montado en un asno En un pollino y dudas de mija Fueron los discípulos que hicieron lo que había mandado Jesús Trajeron el burrito y el pollino Echaron encima sus pantos Y Jesús se montó La multitud extendió sus manos por el camino Algunos cortaban rama de árboles y alfombraban la calzada Y la gente que iba delante y detrás gritaba Hosanna al hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Al entrar en Jerusalén Toda la ciudad preguntaba ¿Quién es este? La gente que venía con él decía Es Jesús El profeta de Nazaret de Galilea Palabra del Señor Gloria a Dios El profeta de Nazaret de Galilea Amén